Soy el más nuevo, soy la perfecta combinación Vengo de lejos para quedarme en tu corazón Soy el cantante que todos aman Yo soy de Cuba y la represento Solo voy a imponerme yo con mi talento Muchos pensaron que no llegaba y lo sorprendí Pues soy buen gallo, soy de pelea como el mambí Los que apostaron todo en mi contra Lo siento mucho pero perdieron Yo represento a todos los viejos y nuevos doneros Yo soy la diana, soy la cuchara y el sol ardiente Soy los colores de mi bandera, yo soy oriente Yo soy caliente, sangre africana, corre mis venas Con los orichas que me bendicen y nunca dejan Y muchos dicen ahora, no sé si es por alardear Pero tengo la bola en la mano Y la voy a soltar ¡Vamos allá! ¡Vaya voces de hoy! Tengo la bola en la mano y la voy a soltar Quítense que te va a rodear Oye, traigo el sabor del oriente Y el son que corre en mis venas Traigo la conga, la timba Y también la rumba buena Tengo la bola en la mano y la voy a soltar Agua María Morena Quítense que te va a rodear Traigo la bola en la mano Voy a tirarla a mi modo ¡Señores! Que toquen, que toquen Que yo canto de todo Tengo la bola en la mano y la voy a soltar Pero a mi modo Quítense ¡Ay, nada más! Que te va a rodear Oye, aprovecha ahora Que te cogió La champola De Cucurucho Y ahora Uno, dos, tres Ya solté Y no te avisé Tengo el control de la bola Y si piche o a más de no Así que bañadores Prepárense Agúntense Ya solté Párate de frente a mí Y no te avisé Y agarra bien ese bate Si piche o a más de no Así que yo piche o a más de no Así que tú no estás listo Pa' un combate La solté ¡Ah, dale mambo! Dale mambo, plame Si piche o a más de no Así que seré Pa' ti La solté Oye Que te piche o a to' ni Fui Tú te cuido por ahí Si piche o a más de no Está tú no la ves Y ahora me gritan en la grada Y que la bola se va Y que la bola se fue ¡Mentira! Si piche o a más de no Está tú no la ves ¡Repito! Me dicen Y que la bola se va Y que la bola se fue ¡Mentira! Si piche o a más de no Está tú no la ves Yo tengo la bola en la mano Y él está abriendo de pie Y si piche o a más de no Está tú no la ves ¡Mentira! ¡Pateador! Saca los codos Saca los pies Que voy a cien Si piche o a más de no Está tú no la ves ¡Ah, tú no la ves! ¡Seguro! La solté Sin piche o a más de no Está tú no la ves Si piche o a más de no ¡Tecera estrella y te cante! La solté ¡Te poché! Si piche o a más de no Está tú no la ves ¡Y si piche o a más de no Está tú no la ves ¡Usted la flota! La solté ¡Eh, tú lo sabes! ¡Ay, que la robo yo de nuevo! Si piche o a más de no Está tú no la ves